Soldados de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la SIJÍN del municipio de Aguachica, logró la captura de 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial El Combo del Zurdo, quienes estarían al servicio del narcotráfico. En coordinación con la Policía Nacional y de forma interinstitucional con el CTI de la Fiscalía, mediante registros y allanamientos con órdenes de captura, logra la captura de 10 individuos, nueve hombres y una mujer, incluyendo su cabecilla alias El Zurdo. Esta banda delincuencial al servicio del narcotráfico se dedicaba a distribuir los diferentes estupefacientes en las áreas principalmente de Aguachica, pero también en San Martín y San Alberto. En su poder se encontraron diferentes estupefacientes, entre ellos clorhidrato de cocaína, pasta base de coca y marihuana. Entre los capturados se encuentra el presunto cabecilla alias El Zurdo, de 21 años de edad, que al parecer este grupo delincuencial se encargaba de surtir los expendios de estupefacientes en varios sectores del municipio y distribuirlos en forma de cigarrillos para facilitar su consumo y comercialización. Alias El Zurdo, quien era el cabecilla de esta organización, tiene 21 años de edad. Ya fueron todos dispuestos ante la autoridad competente. Invitamos a la población a seguir denunciando este tipo de hechos que atentan contra nuestra juventud y contra la seguridad de la región. Y con esto el Ejército Nacional sigue comprometido con la paz, la tranquilidad y la estabilidad de esa área del país. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deben responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado.